Con ilusión de que volviera Mi corazón abrió la puerta Y nos pisabas confundí con el latir El corazón Así esperé por mucho tiempo Y tan desesperadamente Que no hay dolor como esperar Y ya nunca volverá Tanto sufrir sin que jamás Los repastró Quiero creer que volverás Me has de volver Desesperado de esperarte Mi corazón lloró en silencio Y la esperanza se perdía En otra noche sin amor Tanto sufrir sin que jamás Los repastró Quiero creer que volverás Quiero creer que volverás Y la esperanza se perdía Y la esperanza se perdía En otra noche sin amor Y la esperanza se perdía Y la esperanza se perdía Y la esperanza se perdía